Flavia Laos grita su amor por Austin Palau con romántica canción Austin Palau y Flavia Laos no pueden ocultar su amor el uno por el otro aunque muchos de los seguidores de La Peruana pensaron que ya no se iba a volver a enamorar pues se equivocaron porque llegó el ex de Luciana Fuster, Austin Palau y le devolvió las ganas de enamorarse ambos están compartiendo un fin de semana en el sur y Flavia Laos se grabó en el mar cantando la canción 2x3 Beko relatando un poco de su historia con Austin Palau y lo que tuvo que pasar cuando Patricio Parodi se fue de su vida como te conté me sentía perdido cuando te encontré tenía el corazón partido pero lo arreglé cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué todo fue un viaje cuando hicimos clip cantó Flavia Laos en su cuenta personal de Instagram Flavia Laos más enamorada que nunca Austin es importante en mi vida me hace feliz, mi familia lo ama Flavia Laos fue entrevistada por las cámaras de Morifuego y comentó lo feliz y enamorada que se siente por Austin Palau pues la influencer no pudo dejar de elogiar al hermano de Said Palau y comentó que la hace muy feliz y que incluso ya conoce a toda su familia la verdad que si, su familia es súper bella me ha pasado muy bonito Austin hoy en día es una persona muy importante en mi vida y este, y por qué no presentárselo a mi familia porque es una persona que me hace bien, que me hace feliz mi mamá lo ama mi mamá lo ama, mi tía lo ama mi papá lo adora no te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones nos vemos en el próximo video